licenciado en informática y también licenciado en relaciones internacionales. Soy doctor Honoris Causa y además tengo proyectos muy importantes de negocio en México. Yo creo que, y muy importante también por lo que estoy aquí, soy presidente de la Academia Mundial de Amparo para sobre el continente africano. Entonces, también ahí vamos a hacer un gran trabajo. Mi estimado presidente de la Academia Mundial de Amparo y amigo personal, sabe que está una invitación abierta para un viaje importante que vamos a realizar en el continente africano haciendo ese trabajo. Yo creo que el currículum es muy grande, pero prefiero cortarlo para no decir muchas cosas. Y la verdad, todo lo que se está diciendo del amparo, el amparo es muy importante. El amparo es la voz del pueblo, el amparo es la defensa del, como dicen, de los que no tienen voz. El amparo es la defensa del, como dicen, de los que no tienen voz. Exactamente. Fíjense que mi español es un poquito pobre. Si ustedes entendieran francés, me harían mucho bajo para que no pudieran expresarse de mí. Pero la verdad, durante todo el tiempo que he estado viviendo en México, bueno, viajando, viviendo, viajando, y México es mi país porque tengo residencia permanente en México y hemos hecho ira en 12 países en términos de la candidatura presidencial que estaba llevando a cabo yo creo que me siento en familia y sé que el amparo nos une porque todos necesitamos un amparo y todos nos defenderemos con el amparo muchas gracias gracias